5 frases de mamás en Disney Comencemos Donde se unen viento y mar, una madre mil memorias trae A tu hogar has devolver, esa donde está lo que se fue Reina y Duna en Frozen No importa a donde vayas o como te llamen, tú siempre serás mi hijo Raksha en el libro de la selva Desearía poder siempre estar contigo Jennifer en Toy Story Ustedes son más poderosos de lo que creen y sabrán que hacer cuando llegue la hora Helen en Los Increíbles Solo quiero que seas feliz, no importa lo que tú decidas, tú siempre serás mi hijo Kala en Tarzan Podrías escuchar una voz dentro de ti Y si esa voz comienza a susurrar que sigas a la estrella más brillante Moana, esa voz dentro de ti eres tú misma Tala en Moana Porque ser madre es el arte de enseñar a vivir Feliz Día de las Madres